AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Porque de eso se trata. En las actividades económicas, en la construcción de nuestras propias máquinas financieras, se persigue la satisfacción de las necesidades. Por eso, hoy nos acompaña el doctor José Roberto Bello, quien es el director principal de Novos, el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Metropolitana. Bienvenido a Gerencia para Todos. Hemos hecho varios programas con Novos y hay un aspecto que es fundamental y es poder acercarnos a aumentar la tasa de éxito de los emprendimientos. Muchas personas se desaniman porque tienen un fracaso y la idea es que los emprendimientos se hagan de una manera, vamos a decirlo así, científica, profesional, para aumentar la tasa de éxito. Y entiendo que Novos tiene una metodología, un proceso que ayuda a aumentar esa tasa de éxito, ya que los emprendimientos se han evaluado de una manera profesional. Así es, efectivamente. Novos es la primera experiencia universitaria que se está haciendo en la promoción y desarrollo de emprendimientos en el país. Es un programa estructurado que conta de dos fases. La primera fase, a la cual se ingresa por un proceso de selección, los participantes trabajan en grupos, tienen un ambiente de trabajo dedicado, diseñado, especialmente para emprender. Es un ambiente en el cual los participantes aprenden colaborativamente, se comunican entre ellos, son espacios sin tabiques, mesas de trabajo, y los participantes trabajan allí a su propio ritmo. Tiene cada emprendedor, cada equipo emprendedor, tiene un asesor asignado, con el cual el emprendedor le hace preguntas, obtiene de él información, y obtiene guía, orientación, para ir desarrollando su proceso de una manera estructurada. Y tiene un programa de capacitación colectivo, en el cual los componentes de ese programa son fundamentalmente los que se requieren para que cada emprendedor pueda, al final, tener una propuesta concreta de plan de negocio. Esos componentes son, bueno, empiezan desde qué es un modelo de negocio, qué es un plan de negocio, y van sucesivamente cada semana en talleres muy concretos, muy prácticos, donde fundamentalmente se les dan herramientas y aplicaciones para que los apliquen en sus proyectos específicos. Ven mercadeo, investigación de mercado, aspectos legales, organización y capital humano, negociación y gerencia del emprendimiento naciente. Es decir, le damos la capacitación para que cuando él pueda arrancar, sepa qué puede hacer. Es un programa que fundamentalmente es de pre-incubación. Y, por cierto, cualquier persona puede participar. Cualquier persona, está abierto para miembros de la comunidad. La persona que nos está escuchando en este momento y quiere hacer contacto con ustedes, ¿qué debe hacer? Dirigirse a Novos, a la dirección de Novos, que es arroba Novos Emprendimiento, o a la página web de la universidad, que ingresa por Universidad Metropolitana, allí encuentra en el cintillo inferior, Novos, y allí va a encontrar cómo inscribirse, cómo registrarse. Y, digamos, en este proceso que usted ya ha descrito, ¿es evaluado por especialistas del emprendimiento, conjuntamente con ese emprendedor? Nosotros damos orientaciones, pero no evaluamos. Porque consideramos que la responsabilidad es del emprendedor, no de la institución. Es decir, nosotros nos juzgamos. Porque el emprendimiento, al final, es un problema de pasión. Es un problema de identificación del emprendedor con su idea, con su proyecto. Y nadie desde afuera puede... Sí, el emprendedor se va a dar cuenta por sí mismo. Él se va a dar cuenta de que si efectivamente tiene, primero, cualidades, actitudes emprendedoras, porque él va a estar sometido al reto de poder cumplir en un lapso dado, llegar a un límite, vencer sus propias circunstancias, sus propias dificultades, pero además está evaluándose si él efectivamente tiene actitudes emprendedoras. Y además está evaluando su proyecto, porque con la asesoría de los especialistas, él va encontrando respuestas a las preguntas que el asesor le formula. Si él las va encontrando, él se va convenciendo de que efectivamente tiene un emprendimiento posible, una oportunidad de mercado, como se dice. Quisiera que también nos comentara los resultados de Novoz hasta la fecha. Ah, con gusto. Porque Novoz comenzó en el año... Empezaba en el año 2014. 2014. Y hasta ahora, ¿cuáles han sido los resultados? Nosotros hemos recibido unos 140 propuestas, unos 140 participantes. De esos 140 participantes, el proceso de selección pues lo va disminuyendo. Y luego, después del ingreso, en el mismo proceso, en el mismo programa mediante el cual se desarrolla, va decreciendo, porque cada emprendedor se va dando cuenta y efectivamente tiene un proyecto y efectivamente él tiene competencia de emprendedora. Y si se retira puede regresar, de todas maneras. Por supuesto, sí. Es más, el emprendedor lo aprende de fracaso. Muy bien. Parte de lo que nosotros vendemos es que allí no se fracasa. Él está aprendiendo de lo que no encontró en su primera oportunidad. De allí aprendió y puede venir con una siguiente oportunidad. Muy bien. Allí el rendimiento es aproximadamente del 15%. El 15% terminan el proceso de las 12 semanas. Y quienes terminan con un proyecto posible, con una oportunidad de mercado factible, pueden seguir con una segunda fase que es personalizada. Muy bien. En la cual el emprendedor y Novoz acordamos un programa, un plan pues de desarrollo, en el cual él puede concretar o llevar a concreción su propuesta. Es decir, construir su plan de negocio. Pues muy bien. Nos encanta que podamos contar en Venezuela con una institución como Novoz, iniciativa de la Universidad Metropolitana, para sostener el esfuerzo personal que realizan los emprendedores en nuestro país. Y qué bueno que la Universidad Metropolitana tenga esta actividad. Adelante. Nuestra propuesta, nuestra idea, nuestra visión de largo plazo, es que este proyecto sea repetible por las universidades. Excelente. Porque en las universidades, la estructura académica impide el emprendimiento. Ese tema lo vamos a tocar en un próximo programa. Ah, cómo no, con gusto. Es un tema difícil de... Es muy interesante. Y bueno, la idea nuestra es precisamente dar todo el apoyo a Novoz y a la Universidad Metropolitana. Muchas gracias, muy amable. Y vamos a hacer una serie de programas sobre este tema con el doctor José Roberto Bello, con su equipo. Con mucho gusto, cómo no. Y van a estar aquí para dar más información, de modo que podamos construir todas nuestras propias máquinas financieras. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos, e-business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.